Hola, muy buenos días. Hoy estoy en El Obrajero, aquí con el Comité Vecinal. Y bueno, aquí venimos a hacer compromisos de arreglar su camino, unas lámparas que necesitan. Y bueno, nos están haciendo la propuesta de que los apoyemos con un ruedo para que hagan sus jaripeos aquí en esta comunidad y puedan reunir recursos para la ayuda de la misma. Y con mucho gusto nos vamos a poner de acuerdo para hacerlo en equipo este ruedo que necesitan para su comunidad. Y bueno, de mi parte sigo donando mi sueldo para las capillas y hoy por hoy hacemos un compromiso de donar parte del sueldo para arreglar el campanario de la capilla aquí en El Obrajero. Todo esto en Río Verde, la capital del mundo. Buenos días. Bienvenido, la ayuda que nos está dando está muy buena, ¿verdad? Esperamos que sí llegue aquí esa ayuda, ¿verdad? Sí, muy bien también y sí espero que sí nos apoye en lo que nos prometió. Pues a mí muy bien y esperamos también, ¿verdad? Pues contar con su apoyo de él porque ya aquí en la comunidad tenemos muchas necesidades, la verdad. Y pues sí, ¿verdad? Agradeciéndole también pues que haya venido, que haya tomado su tiempo, ¿verdad? En venir y pues muchas gracias. A Rulfo Ubiola Roja. Usted ha venido a darle un gran cambio a Río Verde. Gracias por poder acercarnos a un presidente siempre dispuesto a escuchar a su pueblo. Algo jamás visto. Al igual sus visitas tan temprano y esperamos no sea la primera ni la única visita. Solicitar su apoyo y colaboración se nos beneficie en la rehabilitación del camino o calle principal de la mencionada comunidad. Es nuestra prioridad, al igual el alumbrado público. Proponérselo, este, que si usted nos apoyara con el material para hacer una plaza, un... ¿Kiosco? No, de todos, ¿cómo se llama plaza de todos? Ah, un corral. Ah, andele un corral y nosotros, este, ponernos de acuerdo, este, si usted lo piensa, ponernos de acuerdo y empezar nosotros como la comunidad a trabajar.